La preocupación que existe en estos días en el PRI es la presencia muy notable que se está dando de las corrientes de Roberto Madrazo y de Manuel Andrade Díaz, sobre todo porque están presumiendo o se está percibiendo su intervención en la asociación política estatal y tratando de convertirse en los verdaderos árbitros para nominar al próximo candidato a la gubernatura del Estado. Obviamente esto preocupa mucho y por eso debe tener muy en cuenta esto el dirigente estatal porque de lo contrario podría venir una nueva fractura política interna del PRI que no está prevista ante presiones que van a ejercer Estados corrientes que ya no son corrientes representativas, que no son corrientes legítimas que pueden poner en alto el nombre del PRI estatal, sobre todo porque en el pasado de los dos, tanto de Manuel Andrade como de Roberto Madrazo, son corrientes que fueron derrotadas por la oposición en Tabasco y hizo poco voto lo que pueden aportar. Realmente no ayudan mucho al gobernador y esto tiene que tener muy en cuenta Miguel Romero a que estas corrientes políticas se vean involucradas en la asociación política y tratando de convertirse en árbitros de la asociación. Porque aquí el árbitro, el árbitro importante es Andrés Gernier Melo. Andrés Gernier Melo es el que tiene realmente el liderazgo social, el reconocimiento, la legitimidad, todo el poder para poder decidir en torno, junto, obviamente junto con Humberto Moreira, quién va a ser el próximo candidato al gobierno del Estado y no las facciones que en otros tiempos llevaron a la derrota al PRI estatal.